Si tú tienes perritos y son caprichudos que no quieren comer comida de perrito aunque te recomiendo que la comida de perrito trae muchos colorantes y prácticamente te termina matando a temprana edad a tu cachorro le da muchas enfermedades, insuficiencia anal, cáncer y esto, lo otro y aquello entonces es provocado, si se acuerdan a Víctor, la comida Víctor que un tiempo estuvo dando Lagardia traía salmonera y esa le provocaba más rápido Lagardia hizo una matazón de perritos que ustedes no tienen ni idea por eso mi recomendación es que agarre, mire a ver cómo es que puede hacer una comida buena y deliciosa para su cachorro y pues acostumbra hacer comida, ellos son como unos nenes también pero si de casualidad lo quieres acostumbrar a que coman, yo nunca pude acostumbrar a Kiara y a Bruno pero de vez en cuando yo les hago así, lo castigo y no les cocino cuando doy video de huevón, cuando me quiero ir de party, cuando voy de fiesta, cuando voy esto, voy lo otro entonces para eso tengo latitas, estas latitas, mira, estas son bien baratitas, mira, estas latitas son de perritos yo tengo otras que para los pomeranes cuando están muy chiquititos, también tengo otro tipo de lata, ya en ratito lo voy a estar enseñando esto, esto lo abrimos aquí, mira, lo abrimos y no se lo vamos a dar así, lo vamos a echar aquí incluso pollo licuado lo puedes hacer así y lo puedes echar aquí en la semillita de la comida de ellos ok, ya estando ahí vamos a menear y a incorporar todo eso para que ellos no, que te digo espérese, lo vamos a incorporar todo para que no queden pedazos y pedazos no, lo que vamos a hacer, te vas a poner un guante, lo vas a hacer en todo esto esto le da como sabor a la comida mira, esto le da sabor a la comida y lo vas a empezar como a apretar los granitos con todo esto, mira lo vas a apretar, mira para que se incorpore la comida de cachofrito, que te digo suave con los granitos de, los granitos duros de comida de perrito, mira y ya queda así miren, quedan así entonces aquí yo vengo si tú tienes vitamina o conseguiste vitamina aquí le vamos a agregar la vitamina así como está ahí le vamos a agregar la vitamina espérese mi amor que carga hambre carga mucha hambre le vamos a agregar la vitamina para que sirve esta vitamina para que el perrito se desarrolle con más fuerza para que empiece a engordarle de apetito mira y pues esto te ayuda bastante ese es milagroso créeme que ese es milagroso ahí en esta presentación y manejo la otra que es la presentación más chiquita esa es esta ahí ya ahí la encuentras en Amazon vienen galones así como este o vienen pequeñitos te aconsejo que si tienes cachorritos cómprate eso viera que cómo funciona te vas a quedar con la boca abiertos y vas a decir también es el bruto los perritos se recuperan bien rápido mira y aquí ya vas a ver te voy a poner un ejemplo de cómo comen ellos venga venga a comer mira pero ellos quieren pollitos pero igual mira ya empiezan a comer entonces ellos comen y pues a mí no me ha dado problema eso es una manera de hacer la comida diferente para que yo vaya comiendo porque tarde o temprano tú vas a tener que estar ocupado vas a ir a algún lado tienes que ir de vacaciones así como hago yo entonces ellos necesitan comer y esa es la mejor manera o hay veces cuando ellos no quieren comer si haces caldo cocinas un poquito de caldo y lo pones a remojar las semillitas y eso les va a ayudar bastante les cambia el sabor y todo lo demás si de casualidad la quieres incorporar tortilla pues bienvenido a mi mundo yo ellos están acostumbrados a comer tortilla de vez en cuando les hago así como están viendo ahorita pero cuando yo estoy demasiado demasiado ayer lavé todo el apartamento déjame decirle que me quedó bien bonito lavé todo el apartamento todavía me hace falta tiempo para lavar hasta las codijas las alfombras del baño pero me quedó así me quedó así mira entonces lavé toda esta parte de aquí lavé esta otra parte de aquí o sea se mira así está bien bonito por ahorita pero tú sabes que cuando uno tiene cachorro pues hay que estar más pendiente y te voy a enseñar aquí adentro ok la parte del cuarto que quedó bien bonito o sea prácticamente si se acuerdan que les dije que iba a ampliarles más para que los cachorritos durmieran conmigo para que los cachorritos durmieran conmigo mira ya allá les he puesto un montón de almohada la camita de ellos le he puesto un montón de almohada para que se puedan subir a la cama porque hice más grande la cama o conseguí una cama más grande para que ellos pudieran dormir ellas terminan ahí esa es la muñeca que ocupo para las noches esa es la la sol le he puesto soledad ella se llama soledad es la que me acompaña todas las noches mentira la de los nenes bueno la de los de todos mira entonces aquí hay veces me quedo cruzado hay veces me quedo la cama está bien grandota grandota entonces que por para allá que por para allá quedo cruzado cabemos 4 o 5 ok entonces la cambia con el galón de que los nenes me dejaran dormir porque brunito cuando la tenía en la cama chiquitita él se me caía de la cama y entonces y que ahorita se quedaba arriba entonces hoy no ellos se ocupan una parte y yo la otra parte en que que ahorita siempre se me va a meter aquí en la cabeza entonces pero ahora ya estamos así entonces te digo ayer hice este desparpajo anduve limpiando por aquí limpiando por allá lavando lavando la carpeta ustedes si tienen perritos y viven en un apartamento me van a atender entonces ayer andaba que por eso es que no estuve en el live si no me vieron en el live fue por eso cuídense bendiciones para todos se me portan bien y se me cuidan saluditos desde Baltimore Maryland bien bien Gracias. 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 Gracias.